Con el 13 de enero se va a llevar a cabo el Seminario Internacional de Iluminación SILUS donde se van a abordar los temas más relevantes del mundo de la iluminación con la participación de destacados profesionales de los ámbitos científicos, urbanísticos, técnicos, estéticos, funcionales y artísticos. Para conocer especialmente sobre qué se está hablando respecto de ciudad y de luz y de la labor de este centro de investigación que se llama SILUS Estamos hoy junto a su fundadora y directora ejecutiva Jimena Muñoz Jimena, muy buenas tardes, muy pero muy bienvenida a Plaza Pauta Hola Constanza, muchas gracias, un honor estar aquí Muchas gracias a ti Jimena, tú eres diseñadora de iluminación ¿Cómo fue que llegaste a interesarte en la luz y en la energía desde el punto de vista de su conocimiento y la investigación y de los efectos en la vida humana y en el medio ambiente? ¿Cómo hiciste esa transición? Sí, bueno yo vengo de arquitectura, yo soy arquitecto de profesión, luego me especialicé en iluminación y primero se me abrió un tema muy técnico, muy ligado no solo con la arquitectura sino que también con la experiencia y el usuario y luego pasé a la docencia y la verdad es que el paso con la docencia obliga al docente a perfeccionarse, capacitarse y seguir investigando y ahí es donde descubrí el valor que tiene la luz no solamente en el ámbito estético y funcional sino que en un rol mucho más transversal y holístico que tiene que ver con el bienestar del ser humano con el desarrollo incluso integral del ser humano en las ciudades, la relación con la biodiversidad, la seguridad, la productividad en las ciudades del turismo o sea me di cuenta que en realidad la luz tiene un rol que va mucho más allá y que es un tema que acá en Chile no se estaba sabiendo y que en los países más desarrollados, sobre todo en Europa, específicamente en Inglaterra ya es un tema sumamente abordado y que era necesario traer Perfecto, entonces ese fue el motor y el motivo por el cual ustedes fundan CILUS este centro de investigación sobre la luz y la energía, ¿no? Sí, sí, exactamente La idea era poder difundir y crear conciencia a través de acciones sobre el valor que tiene y el efecto que tiene la luz en este bienestar integral y el desarrollo humano Perfecto, otro de los objetivos de CILUS, entiendo Jimena, es que es el representar a la sociedad civil en la revisión y actualización de las normativas lumínicas que nos norman, ¿no es cierto? ¿Qué diagnóstico hacen ustedes de esas normativas en nuestro país? ¿Cuáles son sus alcances en la vida diaria de las personas? Te lo pregunto por lo que tú misma mencionabas delante Se habla muy poco del tema de la luz, o sea un tema incipiente en nuestro país Es sumamente invisible todavía y muy poca gente conoce la importancia que tiene en nuestra vida diaria Yo creo que hoy día en pandemia nos hemos dado muchas cuentas sobre la importancia que tiene El tema normativo, ¿qué es lo que ha pasado? Tiene que ver por una parte con la transición tecnológica, el LED El LED es una fuente de luz muy distinta a la fuente de luz que se usaron por años y décadas, incluso así Nosotros nuestros humanos utilizaban el fuego como fuente de luz durante la noche y en el día en el sol Y luego empezaron las fuentes de luz artificiales y dentro de la luz artificial en los últimos 10 años, 15 años el LED es una fuente de luz muy distinta, mucho más concentrada y que afecta en muchos sentidos nuestro funcionamiento físico, biológico ¿Cómo así Jimena? ¿Qué produce por ejemplo? Sí, mira, a eso se le llaman los efectos no visibles de la luz Nuestro ojo humano tiene un aparato que es el aparato de la visión nuestro órgano de la visión que tiene células del ojo que captan durante el día el color y la luminosidad y que en la noche también se adaptan o sea, en la noche nuestro ojo funciona con otro tipo de células distintas a las del día voy a hablar después cuando habíamos de sudar que tiene que ver con eso, de noche pero hay otras células camionales que fueron descubiertas hace unos 15 años atrás de hecho los descubridores de estas células en 2017 se ganaron el premio Nobel porque estas células demandan la información a un núcleo que está cerca del hipotálamo basal donde está la glándula binial y es como una especie de veloz maestro de nuestro cuerpo ese órgano, ese núcleo le envía la información de cómo está en nuestro entorno a través de la luz si es que es de día, si es que es de noche y con eso nuestro organismo sabe cómo tiene que funcionar de noche nosotros tenemos un montón de funciones la hormona de crecimiento, la melatonina y sabemos lo importante que tiene el buen dormir o sea, la calidad del sueño en la salud, en la obesidad, en la diabetes, en la hipertensión entonces lo que nos va pasando que tiene que ver con los efectos no visuales de la luz es que estas células del ojo, de los renales que yo te comentaba son muy sensibles a la luz azul tienen una melanopsina que es sensible al pigmento azul de la luz y eso son las luces frías entonces cuando nosotros en la noche estamos con luz fría lo que nos pasa es que se inhibe la producción de melatonina y por lo tanto empezamos a tener insomnio por eso todas las normativas del gran público han ido cambiando la luz fría por luz cálida Francia era un pionero en ese sentido fueron los primeros hace dos años en bajar la temperatura de color de todas las ciudades a 3.000, 2.700 según si es que es urbano o rural entonces, hablando de las normativas lo que está pasando hoy a nivel mundial es que primero se está poniendo al usuario no al automóvil no solamente el aspecto de la seguridad sino que el bienestar del usuario tanto al interior como al exterior en el espacio público y las normativas se han ido ajustando a realmente como función esta tecnología LED que tiene la capacidad además de regularse fácilmente de flujo de tener mucha intensidad a ciertas horas del día y en la noche dimearse por lo tanto generar un impacto económico y eficiencia energética mayor pero además de entender que el ser humano de noche necesita una luz para descansar y no solo el ser humano también las aves nocturnas también necesita una menor intensidad y una luz más cálida para poder descansar entonces nuestro rol como fundación es poder ser un actor activo en el fondo, por así decirlo en validar técnicamente ciertas prácticas incluso normativas que se están hoy día actualizando y revisando perfecto estamos conversando con Jimena Muñoz diseñadora en iluminación y directora ejecutiva del Centro de Investigación Sin Luz Jimena a grandes rasgos nos hablaba de los pioneros que están siendo los franceses en esta materia ¿cómo está nuestra normativa en Chile? porque después de eso quiero pasar a preguntarte por todos estos temas que se van a discutir en el seminario del 13 de enero bueno nuestra normativa está muy desactualizada en una normativa que se hizo en la década de los 80, 90 con otras tecnologías con lámparas de descarga principalmente sodio mercurio aluro metálico entonces no aboje hoy día lo que significa la iluminación LED que tiene otro comportamiento como yo te comentaba por otra parte es una normativa que no incentiva la utilización del espacio público como la plaza que tiene que ser para el encuentro social ¿cierto? lo que hace en vez es tratar de aviantar a los ladrones de preocuparse de la seguridad de preocuparse del choque está hecho para el automóvil no para el peatón no para la convivencia social entonces es el enfoque que nosotros le estamos poniendo hoy día en esas revisiones es decir en el espacio público lo que necesitamos son espacios que estén obviamente bien iluminados y seguros pero con una calidad de luz una calidad del diseño de luz que facilite el encuentro que promueva la vida a la aire libre que promueva el uso del espacio público y destaque la arquitectura y que ojalá nuestras ciudades estén bien iluminadas de noche porque una ciudad bien iluminada de noche también es un comento al turismo y por lo tanto a la economía o sea empezamos a desglosar también este tema que tiene efecto también en otros aspectos que no es solamente la arquitectura Jimena yendo al seminario que entiendo que va a ser no solo con profesionales de alto nivel sino que también como multidisciplinario en el sentido que van a haber científicos expertos en urbanismo técnicos estéticos funcionales incluso artísticos ¿cuáles son los temas más relevantes que ustedes tienen en tabla para discutir ahí? Bueno el seminario justamente es un seminario que nosotros hacemos el llamado un poco a la opinión pública a la sociedad civil que vaya que asista porque va a estar pensado para ese tipo de público para las personas que quieren saber más y lo dividimos en cuatro bloques para mí el más importante es el bloque salud porque es como nuestra causa que por ahí parte todo finalmente y ahí tenemos a una neurobióloga muy muy capa de la Universidad de Concepción que lleva años trabajando en la luz y el ciclo circadiano vamos a tener un oftalmólogo en el tema de ciudad al Ministerio de Ambiente que tiene su normativa de contaminación lumínica que también está en revisión también a una experta española en normativa y planificación urbana también vamos a hablar sobre el valor que tiene el diseño de iluminación tanto en el tema comercial pero también residencial que pasaba en la pandemia y por supuesto terminar hablando de lo que es más artístico que pasa con un museo que pasa con el teatro por ejemplo las artes escénicas como la luz puede intervenir la ciudad de una manera más creativa entonces son estos cuatro bloques los que son principalmente los ámbitos de acción o de difusión de este seminario a través de distintas voces que buscan entregar el valor que tiene la luz en estos distintos ámbitos o mostrar esta visión holística que yo te comentaba que es fascinante Jimena vamos a estar pero siguiendo al hueso el seminario y todos los temas que surjan de ahí como para alza pauta para también dárselo a conocer a nuestros auditores te agradezco muchísimo nuevamente que hayas estado hoy día con nosotros te deseo una muy buena tarde muchas gracias a ti muchas gracias a ti si igualmente con mucha luz y los invito a ver siluz.cl en la web ahí está la información del seminario se puede inscribir online el 3 de enero durante todo el día así que si invitadísimos siluz.cl y si es con sea si el centro de investigación de luz exactamente Jimena un gran abrazo muchísimas gracias gracias Constanza gracias por la invitación buena tarde